Muy buena noche de este último día del primer mes del 2024. Esperamos que estén muy bien rodeados de abundancia y felicidad. Nuevamente fueron a tirar blanquillos en la mansión Tacuache. O por lo menos, si es que es un simple montaje barato, el inepto chaparrete sigue haciéndolo para poder tragar y comprar las cosas que tiene Larry Hernández. Y esto lo decimos porque hay unas comparativas que circulan en nuestro grupo de Facebook, donde el copión Torres imita y se roba totalmente toda la imagen de Larry. Ridículo y patético. Por otro lado, supuestamente se filtró el contrato que obliga el pietín de las cortas patas a firmar a sus subordinados. Obendiencia total, fascismo y totalitarismo es lo que ordena el acomplejado enano de Apatzingán. Esto es Hasta Donde Va. Buenas tardes a todos, buenos días. Andamos chequeando. Hay huevas por todos lados. Vamos, mira. Mira, ahí está, mira. ¿Cómo se ve? ¿Se viene la línea desde acá? Mira. ¿Para dónde lo agarraste eso? Ahí. Ahí la traes más, mira. A ver. Mira. El teripto, mira. Ahí está, mira. ¿Eso fue en la mañana o el día de ayer y no está todo aquí? Nos aventaron huevos. Espérate. Vamos a chequear. De aquí. Deja que me encuentre uno de esos. Dale, mero que me lo agarre a pechito para que veas cómo le voy a quebrar todos sus vidrios, sus ventanas, todo. Les voy a despegazar todo lo que vea. Yo sí. Mejor cierra el hocico, baquetón, que lo más seguro es que se te frunza el sicirisco y termines mostrando lo cucaracha cobarde que eres. Y ya después de ser grabado, comiences a decir que eso no es pa' las redes y termines cantando la de yo corrí, claro que corrí. Che, mono, lengua larga, putirijillo. Y que me hagan algo, que me quieran tomar algo, pues ahí es un dinero, ¿a qué me traza? A molestarte. Deja que me cueste uno para que veas cómo le voy a despegazar su carril, y vas a ver, me permite cueste locura. Mira cómo desplazaron las carteras, mira, y ahí está montando la otra, mira. Hay que tomar nota de esto. Para que la próxima vez que esta ennegrecida avestruz meta la cabeza debajo de la tierra, se lo podamos cantar con gusto y gracia. Cantaron una pa' allá y levantaron otra pa' acá. O más bien porque saben que vas a mover las patas más rápido que el corre caminos, y saldrás despavorida buscando ayuda. En todo caso, la acción de aventarte blanquillos es para burlarse de ti. Es cero para molestarte y lo logran muy bien, porque eres un primitivo sujeto rectivo. Ahí es donde todos nos divertimos. Pues resulta que el día de ayer, la copia barata de Apatzingán de Larry Hernández versión Wish, hizo un video donde supuestamente otra vez los Hades, torna a su casa a aventarle huevos a la mansión de las torres. Y ustedes saben que yo de lengua me como 10 tacos. Porque en el video salió muy bravo diciendo que la hace y deshace y que va a hacer esto y que va a hacer aquello. Pero sabemos que todo es pura presunción. Son mentiras, porque como decimos en Michoacán, estos muchachos son pájaros nalgones. DJ, corta el video. El día de ayer, el día de ayer. ¿No se me trajeron huevos? Espérate. Vamos a chequear. Dejame que me encuentre uno de esos válidos. Dejame que me lo agarre a pechito pa cagar como le voy a quebrar todos sus videos, sus ventanas, todo lo que les voy a esperar, todo lo que le haya. Yo si. Que me hagan algo, que me querran, que me queden algo, pues ellos vinieran a que me querran. A molestar, fiel. Dejame que me encuentre un desvajenazo, como les voy a esperar a su carrillo, vas a ver. Pues hay nomás como escucharon Geryx, ni se les ocurra pararse en la mansión de los Torres, porque el millonario de Apaxingán les va a quebrar los vidrios, los va a desbaratar, los va a destrozar, y todo por ir a ventarle unos blanquillos a la casa de Ricky Ricón Michoacano. Pero todos sabemos que son puras palabras, y las palabras se las lleva el viento, porque este millonario magnate mexicano Michoacano, pues, ha demostrado lo contrario. Y vamos a recordar unas cuantas joyitas, que han salido a relucir, sobre, el guincho Domínguez, y Apaxingán. DJ, bórrate el video. Por eso les digo que de lento me como 10 sacos, porque se las da de muy bravo en las redes sociales, pero lo confrontan en la calle y le pegan, y miren lo que pasa, a lo después. Se va a correr. Oyele, dale. Ven, 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 cargas con la ley. Siempre metiendo a la ley. Hasta que se me atroco conocerlo. Corre su primo, eso no es para redes, porfa. Por eso les digo, de lengua, me como 10 tacos con salsita y con limón. Esa ocasión fue cuando salió el famoso corrido de, no corrí, claro que corrí, 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 corrí, págalo pa'l banco. Y vamos a recordar una más, que sucedió en la Vegas, Nevada, cuando al magnate michoacano le dijeron, ora tacuachi, y quiso traer a un vato. Su frase favorita, cuando está envuelto en problemas, enfréntate con la ley, o te apuesto que si te traigo un vato, no le entras. Por eso les digo, una vez más, que de lengua, me como 10 tacos. Se las da de muy bravo, pero resulta ser, puro pájaro. Muy divertida y puntual la crítica asertiva del pelón Sai. Y ahora por cierto, pusieron atención a la ropa que porta el reducido sujeto de Apatzingán en el video de los blanquillos. Parece que no solo plagia propiedad intelectual de otros artistas, sino que también plagia la imagen de estos. El tipo con cero ideas y cero creatividad, se dedica a copiar absolutamente todo. No tiene una pizca de ideas en su podrido cerebro de tanto cigarrito bañado. Aquí pueden ver como el descarado cejudo, copió totalmente el traje que usó Larry Hernández. Es como una especie de copia barata o una copia mal hecha y de baja calidad, del propio cantante de Rancho Humilde. En esta otra imagen podemos ver que imitó todo el estilo de la vestimenta de Larry. Ya que utiliza tenis negros, pantalón de camuflaje militar verde olivo, chamara de la misma textura e incluso hasta la gorra de color verde. Solo que bastante más ennegrecido el enano hocicón. Y aquí ya es el colmo. Una de las imágenes más representativas e iconográficas de Larry Hernández, es esta donde utiliza un traje tipo smoking de gala. Pues el patas de ropero, al parecer lo idolatra bastante. Ya que lo imitó lo más que pudo, desde el moño, camisa, saco en B, tonalidad y bueno, para que digan que es original, el descerebrado se le ocurrió agregar el puro, pero hasta un sillón opulento se buscó también para la foto. Habría que ser muy tarugo tipo borrega, para no notar el grado de desvergüenza de este pretencioso sujeto de piel mestiza, que a falta de creatividad, se roba las ideas de los demás. Oye pero que se gana, que se gana la gente con hacerte eso, con hacerte esa maldad, que se gana. Obviamente ganamos algo de diversión y entretenimiento con el mecha corta y pata corta de Apatzingán. Todos deberían disfrutar de esta libertad. Pero claro que quien no disfruta de la libertad de los demás, es el bastardo lenguardo. Vean este video con sus reservas, ya que no se muestra ninguna prueba de su legitimidad. Pero conociendo al pobre infeliz con dinero, es muy probable que sea verídica la información que a continuación se revela. parte de los contratos super... unos contratos con alevosía, con ventaja, ventajosamente, para sus mismos músicos de mi compa exterrón. ¿Cómo puedes exigir? Y tú haces lo contrario a la hora de dar a tus colegas, a tus músicos. Ahí te va. Algunas de las trápsulas. Una, que no podían hablar bien o mal de él en ningún programa o páginas de internet. Si en algún momento lo hicieran, hay una gran multa para estos músicos. Es parte del contrato, del esqueleto del contrato. Dos. No pueden tomar fotografías sin consentimiento de grabar o hacer en vivo sus mensajes donde aparezca o esté mi compa el chicharrón. Incluso en los eventos. Híjole. No, no. Esto es casi una dictaduría, ¿eh? Tres. Si el chicharrón se le da la gana, puede monitorear, revisar, checar fotos, teléfonos y todas las redes para ver si están hablando bien o mal. Están totalmente prohibidos sus músicos y trabajadores tener que tener su propia libertad. Cuatro. No pueden entablar conversación con el equipo, que sea Carlita, Tecari, sus mismos hermanos. Los músicos sin el conocimiento de mi compa el chicharrón no pueden entablar una conversación. Híjole. Que el chicharrón tiene todo el derecho de poder parar de tener sus redes si es que ellos han hablado mal o bien de él. No utilizar su imagen, no utilizar todas las herramientas que les puede dar el chicharrón para que ellos puedan crecer y hacer también sus sueños como músicos. Y obviamente pues el pago, eso no se sabe cuánto se le va a pagar. Pero ahí entra el dicho, dime de que presumes y te voy a decir de lo que careces. Si tú tienes éxito, si estás dando éxito, cómo no sentirte cómodo, cómoda para poder llevar a tus demás colegas, compañeros, los que te ayudan, los que te sirven, los que están ahí contigo, los que te van a llevar al éxito. Mira, los chingones de la vida, chicharrón, se rodean de más chingones para llegar al éxito, a la cima. Solamente la gente que carece y tiene miedo de que se le caiga su éxito, es aquel que se rodea de gente más tonta e ignorante que tú. Porque ellos tienen miedo a perder el poquito ladrillo donde están subidos. ¿Cómo tú no crees, tratas de humillar a los cadetes de Linares? No crees en ellos, les ofreces 800 mil dólares cuando tú jamás lo harías. ¿Tú crees que ellos no tienen una vida? ¿Tú crees que ellos no merecen un respeto? Si no crees tú en ellos, que hay muchos cadetes, sabemos que no hay originales ya. Entonces, ¿para qué los utilizas? Entonces, ¿solamente para quedar bien tú? Entonces, ¿quieres ser promotor de lo que tú te quejas? ¡Estás haciendo lo mismo! Eso se llama arrogancia y terminar en manos de un dictador. Eso lo hacen los dictadores. Entonces, quiere decir, tus mismos seguidores ahora van a tener que ir en contra de ti y decirte, ¡Hey! De lo que tú profesas, de lo que te quejas, estás haciendo con los demás músicos. Parte, se filtra del esqueleto, del contrato que quieres que tus músicos sigan. Yo no sé. ¡Hey! A lo mejor algunos músicos lo van a hacer por necesidad, pero por eso es que te envuelves en tantos mitotes. Por eso es que la problemática... Pero sabemos que eres creador de contenido, te va bien, le luchas, le buscas, pero pisoteando a los demás. Tú no quieres que nadie crezca. Varias veces te has quejado de tu mismo equipo que no quieres que ellos moneticen. Varias veces te has quejado de gente como yo, como otros creadores de contenido, que ni te tiramos, solamente analizamos y hablamos la cruda realidad de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Tú no quieres que uno monetice? A ti te da un envidia de lo que tú pides y exiges, es lo que más te da coraje. Híjole, ¿tampoco uno se conforma con cositas tan pequeñas en la vida? Profesas, buscas, exiges, gritas, peleas, para cuando agarras tantito poder, haces de lo mismo que tú te quejabas, ahora quieres ponerle el pie en el cuello a los demás. Eso no se llama éxito. Eso se llama arrogancia y prepotencia. Y eso, la verdad, no está bien ni aquí ni en China. Y para que la gente tuya también despierte y vea la realidad de las cosas. Es bien peligroso y delicado darle el éxito en las manos de una gente que no está preparada. Y muchas de las veces en la vida tenemos una gotita de agua. Hablo de éxito. Ahí te la va dando poco a poco la vida. Ahora, Dios, que por cierto, tú no profesas a lo que dices tú, no yo, una religión. Dios nos va dando de repente gotitas de agua. De repente abre la llave un poquito más. Y de ahí, de repente hay personas que se le abre el chorro del agua, la manguera. Pero mucha persona se ahoga en su arrogancia, en su envidia, en no saber cómo funciona la vida alrededor de los demás. Si vamos a crecer y vamos a ser exitosos, vamos a crecer para apoyar, guiar y dar lo mejor de nosotros. Y también de la mano llevar al éxito a las demás personas que estén con nosotros. Pero no hacer un contrato ventajoso. Ni utilizar ni hablar mal de los colegas músicos, que son tus colegas. No decir que los cadetes de Linares no sirven. No decir que son chafas. ¿Para qué los contratas si no sirven, si no crees en ellos? Nada más para utilizarlos y burlarte de ellos. De lo que tú profesas es lo que tú estás cayendo. Y eso es peligroso. El análisis es cuando hay conocimiento de causa, inteligencia y sabe uno el camino porque ya lo vivimos. Ya sabemos. Ahí está para que lo chequen y para la historia. Esto es una cachetada con un guante blanco. Ahí, investigale. Si saben analizar, van a entender lo que quisen. ¡Saludos! Ahí se lo dejamos. Recuerden, el mejor refrán que le queda al chicharrón. Dime de qué presumes y te voy a decir de lo que careces. Ahí te lo digo. El día que tienes poder en las manos de los penos es peligroso. Nos gustaría saber qué es lo que piensas. Así que no dudes en dejarnos tus comentarios aquí mismo en la parte de abajo del video. Estaremos leyendo todos y cada una de las opiniones. Recuerda suscribirte a este tu canal y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones. Por lo pronto te dejamos. No olvides nunca que tú y nosotros somos. ¡Hasadón de palo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Claro que corre en... Aparece el problema que te corra. Corra. Aparece el problema que te corra. Corra.